Hoy estuve conversando con el doctor, ayer hice un examen y salió una contractura, así que hay que esperar un poquito esta jueves para ver cómo va a cambiar la cosa. Así que estoy mejor, tengo las ganas de estar domingo y poder ayudar al plantel a empezar bien en la Copa Chile. ¿Usted cree, el jugador siempre sabe más que cualquiera, de llegar el domingo al partido frente a Deportes de Antofagasta? Sí, yo me siento mejor, como dijo, de ayer para hoy, entonces igual hay que estar tranquilo porque eso recién empieza, entonces nosotros tenemos que estar siempre pensando en lo que viene. Y pensamos recién ahora, la Copa Chile, fin de semana, entonces tenemos que estar tranquilos y ojalá que sí, ojalá que pueda ayudar al plantel y empezar bien en un campeonato que se empiece a fin de semana. Ahora, ¿qué conclusiones sacaron como grupo, como jugadores, con el cuerpo técnico de estos dos partidos amistosos que lamentablemente no fueron en resultados positivos para ustedes? Claro, siempre esperamos ganar, creo que el fútbol lo mejor es ganar, pero igual jugamos contra un buen equipo y estamos preparados, miramos los errores que tuvimos nosotros ahora a corregir los errores y buscar hacer las cosas bien a partir de ahora, fin de semana. Ya se cambia la cosa, el campeonato, son partidos que uno tiene que dar la vida, desde el inicio al fin, entonces el plantel tiene toda la confianza entre nosotros que eso recién piensa y vamos a hacer bien las cosas para el cobre de oro. Ahora, como usted bien lo dice, se inician los partidos de verdad, me imagino que la responsabilidad es una sola, el campeonato oficial, sabiendo que la Copa Chile también puede ser una muy buena alternativa, pero ¿qué han conversado usted en la interna? A veces en la parte interna que a veces toda la gente no la conoce. Sí, recién igual conversamos nosotros jugadores, sabemos la importancia que es jugar por el cobre de oro, entonces independiente del campeonato nacional de Copa Chile, nosotros tenemos que hacer bien las cosas, representar bien el club, entonces ahora ya está, perdimos dos partidos, pero sabemos que se pasó, ahora es mirar adelante y fin de semana ya empezar a hacer las cosas como corresponde, que hacer bien y tener un triunfo para estar tranquilo para empezar el bien campeonato nacional.